Esta, la anterior, me había subido. O sea, el tabasco se me ha quedado aquí, en la lengua a la derecha, atrás. La otra se me ha subido por la nariz. Esta directamente me está picando aquí, en el medio del pecho. A las bravas, con Raúl Pérez. A las bravas, con Raúl Pérez. Y vamos a ver cómo transita hoy por el camino de los héroes de las bravas, de la una a la ocho. Pero, como siempre, vamos a dedicarle una pequeña canción. Debutó con doce años. Es actor, también cantante y bailarín. Ha ido subiendo peldaños. Y me han dicho que ganó Masterchef Celebrity. Tuvo el síndrome de Ulises. En teatro, hasta le dirigió García. En México fue un tipo infame. Y ahora es presentador, es presente aquí. Hoy viene a las bravas. Como sapiens que es el día de sufrir. ¡Come on! Hoy viene a las bravas. Hacia el baño un paso adelante el dar así. Porque está con nosotros Miguel Ángel Muñoz. ¿Cómo estás? Pero, madre mía, qué presentación. ¿Cómo te lo has currado? He grabado hasta los coros. ¿En serio? Sí, sí. Qué profesional. Claro que sí. Bueno, Miguel Ángel Muñoz, gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad, te lo digo de verdad, de corazón, por estar aquí. Todos le conoceréis, sin duda alguna. Pero si hay alguien que no le conoces, seguramente todos lo recordaréis por su papel en Aida. Bueno. Ese ratito que estuve en Aida, estuve en un episodio, pero se oye mucho, sí. Pero, ojo, ¿eh? ¿Qué episodio? Yo no me acuerdo, de verdad. No sé qué harías en ese. Si te acuerdas tú. Era entrenador de defensa personal de Carmen Machi. Muy divertido. Ya sin verlo me parece divertido. O sea, que lo buscaremos. Bueno, pues, tras ofrecernos ese pedazo de documental, que me acuerdo, en tu casa con la Tata. ¿Te acuerdas? Los 100 días con la Tata. Yo creo que nadie se ha perdido este documental. Si no, ya lo estáis buscando y lo estáis viendo. Seguramente yo te iba a decir que después de hoy, del reto de las bravas, vuelvas a encontrarte en casa, en concreto en el baño encerrado, y grabando un documental que sería, perdón, 100 días por la pata. Bueno, que te vas a ir seguro. ¿Te gusta el picante? Pues, no sé qué decirte, porque decir aquí que sí es como un poco pretencioso, teniendo que probar aquí ocho patatas con picantes diferentes. Pero te voy a decir que un poquito, porque viví en México y, bueno, pues al final te acabas haciendo un poco. Pero, sin embargo, cada vez que estoy con amigos o amigas mexicanas me doy cuenta de que no me gusta ni de lejos tanto como a ellos y que no tengo la misma resistencia que cualquier mexicano. Esa es la respuesta que yo quería oír, Miguel Ángel. Vamos a empezar con la primera patata de las bravas. Ya, del tirón. Del tirón. Esto va así. Patata, pregunta, patata, pregunta. De menos a más picante. La tuya, la de izquierda, la mía también, de izquierda a derecha. Las tienes ahí delante también por si quieres tocar el bote. ¿Y este cuál es? Esta es la primera de la izquierda, que es nuestro honey sauce. Hombre, esto dice sweet. Sweet. Venga va, hot honey. Ah, es miel, esto. No se oye muy de la miel, fíjate. Bueno, vamos a ver. Bien, ¿no? Nah. A ver, ¿a qué hemos venido? A setas o a roles, como decía aquel, ¿no? Vale, vale. Ojo que al final ya es cuece un pelín, ¿eh? Bueno, antes que nada. Bueno, no me ha gustado, no me ha gustado. No pica mucho, pero no me ha gustado esta. Eso, digamos, la percepción subjetiva del sabor del invitado. En este caso, Miguel Ángel, no solo por ti. Por el resto, nos da igual. Venga, perfecto. Ok. Sé que eres un tipo que está a la última, que le gusta estar actualizado. ¿Vale? Así que vamos a actualizarnos. Venga, vamos a ver. He mirado tu web y está así. Ahí lo tenemos. No sé si podemos hacer un zoom de esta noticia. Eso está en mi web. Sí. Yo te digo, sí. Me dices, he mirado tu web. No me acordaba ni que tenía web. O sea, imagínate. Imagínate. Pues hemos ido a News y lo último es de mayo de 2014, tío. Fíjate. Y agradezco, qué agradecido. Agradezco el éxito de la serie sin identidad. Es que fue un hit esto, ¿eh? Sin identidad. Cinco millones y medio de personas. No, cuatro millones novecientos mil, dice ahí. O sea, un 25,7 de Sharek. Eso ya es impensable. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Y pues podrías haber puesto alguna de hace 20 años, porque estaría más actualizada todavía. ¿Alguna novedad en cuanto a proyectos? Pero además, ¿por qué dice Brings Giant Ratings? ¿Por qué lo tengo en inglés? ¿Pero qué es esto? Tienes una fantasía de web. Miguel Ángel Monser, serie sin identidad, Brings Giant Ratings for Antena 3. Trae grandes datos de Share para Antena 3. Bueno, pues nada. Pues sí. Ah, anda. No, ya sé. Ya sé por qué está esto. Esto es el 2015. Estamos en el 2024. Ah, no sé. Es que cuando apliqué para la green card, tuve que traducir un montón de noticias. Y debe ser que alguna, pues dije, ya que la tengo, pues la meto en la web. Tú eras una adelantada tu época con esta gente que empieza a utilizar términos anglosajones. El feedback, el punching, el networking. Me ha hecho siempre mucha gracia. Pero me ha hecho siempre mucha gracia. Y luego también el haber vivido fuera. Pues siempre he tenido esa dicotomía entre lo digo bien o lo digo como debo de decirlo. Arriesgándome a que se echen unas risas conmigo o se rían de mí. Lo cual no lo entiendo porque somos un poco paletos. Pero a la vez me pongo en ese lado también. Tengo algunos amigos que también viven fuera o han pasado mucho tiempo fuera. Y cuando vienen aquí, pues empiezan a hablar pues un poco como así. Y digo, por favor, habla normal porque la gente se va a pensar que eres estúpido o estúpida. Pero no se hace a propósito. Yo de momento creo que no he caído en eso. Pero cuando estoy haciendo alguna entrevista fuera de España, sí que algún término, ahí como que dejo caer como el que no quiere la cosa. Pero lo pronuncias bien. El de estos que da asco pronunciaciones. Briefing or ratings. Depende. En ocasiones sí y en ocasiones no tan bien. Es que yo creo que si lo pronuncias bien es cuando ya ellos te empiezan a hablar su mejor inglés. Sacan de la caja el mejor. Y tú dices, no, 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 espera, espera, no lo digo mal. Ratings in the brief. Dame el wifi. Dame el wifi. No el wifi. Spiderman, no Spiderman. Eso, eso. Pues nada, Miguel Ángel, que lo tienes súper actualizado, la siguiente noticia que saques será esta, la de haber estado en el programa de las bravas. Pero esta la sacará en el 2030, por lo menos. Miguel Ángel muere, casi está a punto de morir por tomar una patata brava, la número 7 concretamente. Me parece un gran titular. Pues pasemos a la segunda sin ir más lejos. ¿Del tirón? Sí, del tirón. Venga, va. Venga. O sea, esta me da un poco de asquito, tengo que decirte, el color. Está muy buena el color. A ver, yo me la saco. Esto pica ya, eh. La pimenterí. ¿Esto es francés o qué? Bueno, no sé si es francés. Con mushroom. Mushroom es el, lo diré, champiñón. Oye, esta me ha gustado. Sé que no te importa, pero me ha gustado. Esta le voy a hacer una foto. Le vas a dar un rating de... Vale. Mientras Miguel Ángel hace foto... Uy, que me lo cargo. Su bota el chiringuito. Bueno, presentador flamante de la próxima edición de Pekín Express. Bueno, próxima edición ya, yo creo, porque... Ya estamos ahí. Está el... Bueno, ya está. Ya está. En Max, ¿no? Se dice Max, ¿no? Max, eso es. La competición en crudo, por si alguien no lo recuerda, porque este programa lleva sin hacerse como más de 10 años. Creo que son 12 años, sí. Vale. Así es. Siete parejas de famosos, nueve etapas, 2.500 kilómetros recorriendo Vietnam, Laos y Camboya, con un euro al día para comer. Solo se pueden mover haciendo auto-stop y para dormir solo pueden contar con la hospitalidad de la gente de allí. ¿Cómo te lo sabes? Madre mía. Es que me he empollado. Yo estoy enganchado. Ya me he visto dos capítulos. ¿Ah, sí? Y estoy enganchado ya. Pues te va a flipar lo que viene después. De verdad que sí. Yo estoy muy, muy orgulloso. El programa es excepcional. Es súper divertido. El hacerlo, además, en una plataforma como Max significa que son solamente 55 minutos. Imagínate, si tienes 400 horas de material y tienes que coger los 55 minutos mejores, todo lo que hay son highlights. Mira, ¿ves? Highlights. Ya te lo he metido ahí. Lo he dicho regular. Highlights. Y además es muy, muy divertido. Los personajes sufren, lloran, se emocionan, se pelean, pero todo va enfocado hacia el humor. Y como espectador no puedes parar de reírte y quieres ver el siguiente en cuanto acabar lo que estás viendo. Cierto lo que dices. Y tengo tres puntualizaciones. Una de ellas, solo hay algo más duro que este formato. Solo hay algo yo encontrando en la vida algo más duro, que es vivir de Aquila en España en este momento. Lo primero, segundo, yo quería ir y quiero ir a dos formatos de tipo, no reality, concursos. He conseguido ir a dos, digamos que tenía aspiraciones y ya he conseguido ir a uno, que es el de tu cara me suena. Ya estuve ahí. ¿Ah, sí? Y quiero ir a Pekín Express. Ahí lo dejo, por si gente de la productora, gente del canal, yo quiero ir a Pekín Express. Pues mira, tengo que decirte que empiezan a hacerse castings dentro de muy poquito por una posible segunda temporada. Pues tú que tienes ahí mano, dile, por lo menos, oye, que pasa el casting al chaval. Yo hablé con la producción y le dije, para la próxima temporada a un montón de amigos, amigas, compañeros, compañeras, les mandaré un mensajito por si quieren verla, vivir la experiencia. Porque como he estado ahí, sé cómo se lo pasan, lo mal que lo pasan, pero que al final en la balanza compensa muchísimo la experiencia que están viviendo. Me encantaría que gente como tú, que realmente quiera ir, que se vaya a dejar la piel, que lo viva con pasión, esté en la próxima temporada de Pekín Express. Yo no he hecho nada más. Sacarlas como corte, aislado. Además, que mola un montón porque yo sería cada día un personaje distinto. Bueno, Canco Rodríguez, perdóname que te diga, a puntualizaciones también, tiene exceso de ayuda porque va con su psicólogo, así cualquiera. Y luego las ex nadadoras de natación sincronizada, Gemma Mengual y Gisela, cuando llueve, es como que llueva, no pasa nada, estamos acostumbradas. No para de llover, pues ellas van ahí con una sincronicidad excepcional. Bueno, la última edición de Pekín Express la presentó Cristina Pedroche. La pregunta es evidente, yo había, ¿lo siguiente que hagas será presentar las campanadas semidesnudo? Pues mira, en algunas ocasiones, hace bastantes años, me ofrecieron presentar las campanadas y dije que no. Y es algo que no es que me haya arrepentido porque en su día, cuando estuvo encima de la mesa, pues por diferentes motivos no era mi plan, pero me encantaría hacerlo algún año de mi vida. Mira, lo de semidesnudo creo que no voy a lucir tanto como Cristina. Entonces creo que... No te subestimes que tienes tu público también. Pero bueno, a mi estilista, a Daniela, seguramente se le ocurre algo igual de llamativo que los estilismos de Cristina y daría que hablar, espero, en el buen sentido de la palabra. Claro, que salga así con un poquito, con menos ropa, que sea Pekín Express. Pekín Express. Venga, vamos, después de este chiste de mierda que voy a soltar con la tercera patata para Miguel Ángel. Tengo que decirte que me ha ido subiendo, según he ido hablando, ha ido subiendo. Es que la saliva activa, los receptores del dolor. Oye, lo que no me da tiempo nunca fijarme es si yo tengo más o menos alza que tú. O sea, esto es equitativo, ¿no? Producción pesa el gramaje de la patata. Joder, y digo, ¿está la tercera ya? ¿O yo vengo desentrenado de la última semana? Bueno, pues nada. Father and Son. Motherfucker. Father and Son. Reaper and Sauce. Oye, esta no sé qué decirte porque de momento es como que no pasa nada, pero seguramente que ahora viene un viaje... Un viaje hasta Camboya. Uf, hasta Angkor, sí. No, 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 voy bien, voy bien. Vale, vale. Tú que eres muy... Joder. Arriesgado en el sentido. Has pedido que las pruebas de los concurrentes en Pekín Espes puedas hacerlas algunas tú. De hecho, te he visto comer huevo de pato, que es una manjar allí con el embrión dentro, que eso es un balut. Bueno, pues un balut, eso se llama prácticamente gastroenteritis asegurada, porque eso tiene una pinta... Madre mía. Tú, la verdad, querías participar, no sabías cómo hacerlo, ¿no? No, no es que quería participar, es que iba a participar. Cuando llega esta propuesta encima de la mesa, yo lo primero, antes de terminar de llegar a un acuerdo, les digo, necesito saber si esto todo es real o si no es real, si hay trampas o si no hay trampas. Y cuando digo trampas, quiero decir quizá trampas en el buen sentido de la trampa para que esto sea más entretenido. Para yo decidir si lo quiero hacer o no, porque intento ser lo más justo posible en la vida y como yo podría estar ahí concursando y me lo pasaría muy bien, me enfadaría mucho si alguien me estuviera troleando. Me explicaron que no, que no era así, les dije, en ese caso quiero estar metido hasta la cocina. Es decir, desde ya me gustaría ver todas las pruebas, todos los castings que han hecho los concursantes para empaparme más sobre su biografía, más allá de lo que les pueda conocer. Y luego, dentro de lo que va a ser mi rol como director de carrera, me encantaría poder hacer lo máximo posible que hagan los concursantes. Quizás albo dormir en una casa, porque tendré que hacer otros menesteres. El resto, me gustaría hacerlo todo, primero, porque me divierte, segundo, porque de esa manera como director de carrera, a mí que me gusta mucho jugar a juegos de mesa, tú bien lo sabes, y masterizar partidas de diferentes juegos de rol, en el momento en el que el director de carrera ha pasado por ahí, se acaba cualquier tipo de discusión de que, ay, esto es muy duro, no sé cuánto. Efectivamente, yo he probado prácticamente todo lo que han hecho los concursantes, a veces on camera y otras veces, pues no se ha visto, pero yo he querido hacer la prueba o comerme ese balut, por ejemplo. Y cuando venían a quejarse, yo les decía, fenomenal, yo también me lo he comido. Y efectivamente, el balut es un asco. Es un embrión de pato que cuando lo estás mordiendo notas a veces el piquito o las plumas, porque ya ha nacido el animalito y no mola nada. Pero tengo que decir que en el primer programa, que es donde ocurre esto, a los concursantes se lo prepararon con un poquito de cilantro, con vinagre, con limón, y yo me lo tomé a palo seco. Producción ahí me la jugó. ¿Hay algo así de lo que no se ha visto, se verá, una de las pruebas que tú has pedido hacer a lo mejor y no has podido? ¿O habéis dicho, o esto me ha sorprendido? No, no, lo he hecho todo, pero... Sé que tendrás confidencialidad, no se podrá contar muchas cosas, pero algo que digas tú, una pildorita de esto fue... No, o sea, lo he hecho todo, todo lo que me han dejado, y eso ha sido prácticamente todo lo que han hecho los concursantes, pero ha habido algunas cosas que por tiempo no he podido hacer. ¿Puedes poner un ejemplo o no? A ver. De algo que has dicho, me hubiera gustado eso, meterme, que me limaran los pies un tiburón en una bañera, no sé por qué esto se lleva, no sé, las cosas raras que se hagan por allí. Venga, esto no debería decirlo, no debería decirlo, pero lo voy a decir. No, es que no puedo, es que me van a regañar. Pues dilo con otras palabras, dilo en inglés. Me hubiera gustado, me hubiera gustado... Es que me pueden regañar mucho, es que es la primera vez que trabajo con Max, fíjate. No, pero no lo digas con las palabras de Ibaget, no me hubiera gustado comerme un huevo, no, me hubiera gustado probar un alimento súper exótico que me hubiera hecho vómito, lo que sea. Venga, amigos, me hubiera gustado probar un animal súper exótico en todas sus maneras posibles, desde el corazón hasta lo que le corre por las venas, incluido su cuerpo, que en ciertos lugares se utiliza... Hay una persona, mejor, para parecer un poco más ambiguo, que su oficio es ser encantador de estos animales. Ahí queda. El que quiera que lo pille. Yo creo que lo he pillado. Y eso no pude hacerlo, me fui sin probarlo. No digas nada, no digas nada. Vamos a por la cuarta patata para Miguel Ángel. No has probado eso, pero aquí te vas a llevar un manjar de picante. O sea, el bote, este bote ya lo dice todo. Oye, es la salsa preferida, el grueso de los invitados que ha pasado por este programa, prefiere esta salsa antes que otra. ¡Qué asco de bote Secret RD! Pero aquí sois muy internacionales, ¿no? Las salsas. Uy, qué asco. Este me está dando asquito, la verdad. Después de todo lo que ha pasado en Pekín, es que le dé asco una patata recubierta de líquido. Ya, pero es que va sumando, va sumando. The flavor that cooks you in the mouth. ¿Qué te parece? Este como que te llena... Uy, este... Un poquito de agua, ¿eh? ¿Tienes agua o leche? La leche calma más. Yo sé que a lo mejor no bebes leche. No me encanta la leche a mí, fíjate. Yo tampoco... Me gusta con chocolate, un colacao, un squick. Haz lo que quieras, pero tiene una explicación científica, es que la caseína de la leche calma la capsicina del pijano. Ojo con este, ¿eh? Ojo con este. ¡Buff! ¡Venga, Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Ánimo! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Buff! No hay nada que te anime más el día que Nacho Cano, gritándote al oído Miguel Ángel. ¿Este era Nacho Cano? Sí. ¿Y a quién se lo decía? Pues a otro Miguel Ángel. ¿No te acuerdas de esto? No. El concierto homenaje... Es que tiene imágenes y no lo hemos puesto. El concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ah, joder. Y fue realmente triste verle. Mientras la familia estaba dando palmas y las autoridades miraban a otro lado disimulando. Bueno, si te digo, está la cosa que arde, te suena, ¿no? La cosa está que arde, sí. Y eso... Está la cosa que arde. No la cosa está que arde. Está la cosa que arde. Está la cosa que arde me suena a... ¿Te digo a qué me suena? Sí, te suena, ¿no? Sí, me suena. Y es algo que decimos mucho un buen amigo y yo, Sergio Pérez Mencheta. Yo he coincidido contigo solo en una partida de los lobos, que es una partida a juegos, pues eso como dice el de... Hay un director del juego y los demás van llegando a ser pues como espía. El policía y el ladrón, básicamente, pero un poco más sofisticado. Y creo que eres competitivo. Yo creo que también eres competitivo. En una escala de cero a Pablo Motos, ¿cómo de competitivo eres? Qué pregunta, ¿no? Qué difícil. No, no. En una escala de cero a Pablo Motos. O sea, la competitividad en pura esencia. Es que soy totalmente distinto, fíjate. No me vale. No me vale. O sea, me considero muy distinto a la hora de competir. Y eso que no he competido con Pablo, he coincidido con él en yoga y hemos practicado uno al lado del otro. Y la verdad es que a él le gusta competir y hace las cosas muy bien. Le echa muchas horas. Pero no me veo yo compitiendo de la misma manera, fíjate. Y soy muy competitivo. Pero a mí me gusta, sobre todo, competir contra mí mismo. Como hacen los deportistas de élite, que lo que intentan es mejorar su marca personal, no ganar al que tienen al lado. Cuando estás en una carrera, obviamente tienes que ganar al que está al lado. Pero realmente, a quien le tienes que ganar es a ti mismo. Y así es como a mí me gusta competir. Que me pico jugando, sí. Cuando juego, quiero ganar, por supuesto. Pero no pasa nada si no gano. Y si alguien lo hace mejor que yo, se lo reconozco. Es verdad. Pero soy muy competitivo, es verdad. ¿Cuál es la vez? ¿Te acuerdas alguna vez que has tenido ese momento de gen competitivo? Que, por ejemplo, te habían quitado algún papel que querías. Y me dices, oh, la muerte. ¿Alguna vez que te ha dado mucha rabia y has competido hasta el final y no has podido? Pero mira, en ese aspecto, y lo hablaba ayer con mi terapeuta, porque últimamente estoy llevando como muy mal la frustración de ciertas cosas que no son como a mí me gustaría que fueran. En el ámbito profesional, desde hace ya bastantes años, sí que entendí que lo que es para uno es para uno y lo que no, no. Entonces hay una rabia, hay un dolor o hay una frustración cuando no te llega algo, pero acepto que tiene que ser así. Y en ningún momento nunca he dicho, y este cabrón que se lo han dado a él, que yo soy mejor. No, somos diferentes. Incluso esto que parece algo como humilde y positivo, pues si lo ves desde otro lugar, a lo mejor tiene que ver más con el ego de creerte que no es que seas mejor, pero que eres diferente y por lo tanto a ti te tienen que llegar otras cosas e incluso quizá mejores. De esa manera, pues acepto mucho más deportivamente y con menos frustración las derrotas laborales, que las llevo viviendo desde hace 30 años que me dedico a esto. Sin embargo, pues en la vida muchas veces, con la incertidumbre de que sé que algo no es de una manera y creo saber que el otro lo sabe y no me lo dice, lo llevo fatal. Lo llevo muy, muy, muy mal. Este fue mi motivo de terapia de ayer toda la hora. Ahora mismo tengo un proyecto que yo creo que no sale, que no va a salir, pero no me lo dicen. Y me están mareando. Y sería más fácil decir, oye, mira, que se ha retrasado, que no tenemos el dinero o yo qué sé, que no lo vamos a hacer o que no lo vas a hacer tú. Pero cuesta a veces soltar. Cuando tiene uno una expectativa, una ilusión, un deseo de que salga algo... Es que es verdad que marcarse ciertas expectativas a mí me está ayudando precisamente a no marcármelas de inicio porque lo que también yo creo que he aprendido es que tantos fracasos o tantas cosas que no han salido te llevan después por unos recovecos y unas puertas que acabas siendo una cosa que dices, ¿cómo mola esto? Esto es así. Da igual no haber transitado por esos éxitos o esas cosas que tú creías que podías hacer, ¿no? Porque el éxito está en que curremos. Aquí básicamente nuestra profesión está en que curremos, básicamente. Y, ostras, cómo mola descubrir que además, por ejemplo, puedo ser presentador de Begin Express, ¿sabes? Puedo ser, yo qué sé, mil cosas. Si todas las cosas las ves con perspectiva y en el tiempo, entonces es cuando te puedes dar cuenta que lo que ocurrió es lo mejor que podía ocurrir. Lo que pasa que en el momento eres muchas veces incapaz de verlo. Y sobre todo, también es legítimo que cuando uno desea algo mucho y se lo ha currado un montón y cree que se lo merece y no sale, pues también está bien enfadarse y soltar la rabia. Tú no tienes nadie, es que te voy a soltar un alegato, te voy a poner un ejemplo. Si quieres complementarlo con alguien que conozcas tú, basta ya de quitarme eventos de empresa, Leo Harlem. Basta ya, o sea, vale ya, que hay más cómicos aparte de Leo Harlem. No digo por él, lo digo por las empresas que le contratan. Y mira que aparece un buen control a Leo, pero siempre me encuentro que de repente dice, no, estáis tú y Leo. Digo, ¿en serio? Pues entonces se lo van a dar a Leo. Si es que todo el mundo coge a Leo, que está muy bien, encima muy gracioso, pues que haya un poco de diversificación, un poquito más. Pero mira, la pregunta que yo te hago, ¿a ti te gustaría ser Leo? No. ¿A ti te gustaría ser como Leo? No. ¿Estás orgulloso de como tú eres? ¿Eres consciente de tu talento? A veces, sí, soy consciente de mi talento, pero a veces lo disfruto menos de lo que yo debería. Y fíjate que esto no es una cuestión de ego, es decir, dejarme llevar, ¿sabes? Un poquito más. Pero bueno, contestándome a lo primero, tienes que estar tranquilo. Otra cosa es que digas, es que yo quiero ser Leo, es que yo me quiero parecer a él, es que quiero tener su sentido del humor, su comicidad. Pues no, pues a mí, respecto a mis compañeros, que a la mayoría de los competidores me caen bien, algunos les admiro, otros no les admiro tanto profesionalmente, pero son buenos tipos, pues no me importa que hagan personajes que a lo mejor podría hacer yo. ¿Que me gustaría hacer algunos de ellos? Sí, pero por supuesto que los hubiera hecho de una manera muy diferente porque soy otro tipo. Y no están aquí como tú estás ahora en las grabas sufriendo. Vamos a la quinta patata ya para Miguel Ángel. Venga, tabasco, pero tabasco especial es esto, ¿eh? Esto es un tabasco specialty. Escorpión. A mí el tabasco me gusta mucho. Ojo, ojo, ojo. Es un poco... Aquí viene, aquí viene, aquí viene el cambio. Hostia, es un poco dulzón. Este engaña, ¿eh? Este engaña. Tabasco escorpión. Seriously, extra hot. Seriamente. Seriamente. Extra caliente. ¡Ay, Dios! Aquí... Esto ya son palabras mayores. Venga. ¡Uf! Qué calorcito que entra. A ti se te iluminan los ojos. Sí, estoy emocionado porque además ahora es un momento muy guay. Ojo este, este jode, ¿eh? ¿Has perdido muchos vuelos a lo largo de tu vida, Miguel Ángel? Uy. ¡Ay, este! Qué calor me acaba de entrar, ¿no? ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! No sé si esto va a acrecentar el calor o a apaciguarlo. ¡Madre mía! Bueno, que... Uy. ¿Has perdido vuelos o no? ¿Pero a ti no te pica esto o qué? Me pica, lo que pasa es que yo estoy acost... Yo llevo ya en mis espaldas más de 80 programas, 80 y tantos. ¿Y cuántas hernias de hiato? Afortunadamente ninguna porque el cuerpo es sabio y aprende a tolerarlo. Oye, esto me va a costar. Esto me va a costar. Hasta ahora ha sido un paseo. Oye, oye, oye. ¿Y un poquito de pan? Eh, sí. Sí, estaría muy bien, sí. Pero no tenemos. En serio, esto pica a los más grandes, señores. ¡Qué farsantes sois! O sea, ¿cómo habéis preparado el terreno con las cuatro primeras? ¡Madre mía! Esto es Pekin Express. Todo de verdad. Todo. Todo. Y yo contigo, de hecho. Yo soy como tú en Pekin Express. Lo pruebo contigo. Esto hay que ponérselo a los de Pekin Express en la siguiente temporada. Mira, buena idea. Bueno, que sí he perdido vuelos. Sí. Pues mira, he perdido... Es que pica mucho esto. ¿Qué te pasó una vez en un vuelo? Porque raspa mucho con el tiempo, parece ser. Me ha dicho un pajarito, tengo informaciones, que llegaste a uno y que por tus narices no querías perderlo. Esto te iba a contar. Y armaste la de Dios en un aeropuerto. Pues mira, he perdido muy pocos vuelos y los debería haber perdido, no exagero, el 85% de los vuelos que he tomado. Porque siempre voy en último momento. Me divierte. Me gusta. O sea, es parte... Se puede ir a entrar en avión, en avión. Y voy a llegar apurado, siempre corriendo, sudando, como ahora con... Oye, esto pica una barbaridad. Buah. El caso es que siempre entró el último, me aviso de que le digan a la sobrecargolosa que estoy llegando, entro pidiendo perdón, siempre. Y hubo una vez, hace ya muchos años, o sea que esto lo llevo haciendo muchos años... Oye, es que me pica un montón. Te voy a dar tres segundos o cuatro de margen. Esto es una especie como de reto personal. Es como el que tiene el men's health o como tiene el reto del yoga, el reto de cuidarse. Pues el reto de llegar tarde a los aviones. O llegar apurando, mejor dicho. No voy a poder con esto, eh. No voy a poder con esto. Te ayudo un poco. Llegaste al mostrador... No, te lo digo. Llego... Estoy en el pantano de San Juan, haciendo wakeboard. Y de repente me dicen unos amigos... Oye, ¿te vienes a Lanzarote? Y digo... Y esto era como las dos. Y el vuelo salía a las cuatro. O algo así. Y cuando dice... Pues ya. Es que no, pues que saque no sé quién, pero dice que no sé quién, que te compra el billete y que vamos a un evento y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo... Voy para allá. Y yo estaba conmigo el perico y dice... ¿Que te vas a Lanzarote? Dice, sí. ¿Pero a qué hora? A las cuatro. No llegas. Estábamos en la barca. Había uno que todavía estaba haciendo wake. Lejos de decir... Oye, llevadme porque no voy a fastidiar yo el plan de todo el mundo porque yo me quiero ir a Lanzarote. Acaba de hacer wake y digo... Oye, si me podéis acercar tal que... Es que me voy a Lanzarote. Pero aquí, pues si tardas una hora y pico... ¿A qué hora embarca? Pues dentro de una hora y veinte. No llegas. Lo voy a intentar. Pero y tú... Yo llevo el coche y te dejo ahí el coche. Venga. Vamos. Voy conduciendo. Que me tenían que haber quitado... Bueno, porque al entonces no había carne de puntos, pero me hubieran quitado esa carne y el otro. Y llego. Iba en un pantalón, una bermuda negra, una gorra, camiseta de tirantes y una mochila negra pequeñita con lo que llevaba. Ya en Lanzarote me compraría algo o yo qué sé qué haría. Pero me quería ir a ese plan, me divertía un montón. Entonces llego al mostrador de Spanel, todavía existía la compañía. Madre mía. Y le digo, para Lanzarote tal... Y dice, es que hemos cerrado el boludo. Por favor, si me puedes hacer una tarjeta de embarque. Y la de ahí me hace una tarjeta de embarque manual. Me pone la C62. Entonces yo, que no tenía móvil, porque entonces no había ni WhatsApp, no existía. Era hace muchos años. Voy a celebrarlo con Perico, le hago así, que me estaba esperando afuera, y me voy a la C62, paso el control de seguridad, llego corriendo y cuando llego, la del mostrador me dice, con una sonrisa maquiavélica, has perdido el vuelo, chaval. Anda, tira. Y le digo, no, 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 que me han hecho una tarjeta de embarque. Ah, que sí, lo que tú quieras, que siempre estás igual. Debe ser que me había visto correr más veces. Pero, ¿te conocía? Sí, perfectamente. Vale, que a lo mejor no. Por aquel entonces yo, no sé si todavía estaba haciendo un paso adelante o lo acababa... No, creo que lo estaba haciendo. O sea, era un momento muy, 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 muy popular. Se regodeó, vale. Y dice, que la has perdido, que siempre estás igual. Y digo, no, perdona, por favor, que me han hecho una tarjeta. Que no. Viene la sobrecargo. Y le dice, déjale pasar. Entonces ella se come el orgullo, me deja pasar. Yo no hago ni una pedorreta ni nada, simplemente paso. Y cuando bajo, veo que el autobús se estaba yendo. Y digo, ¡ay, Dios! Entonces me quedo así esperando. Y digo, ahora vendrá otro autobús. Y baja la que no me quería haber dejado pasar. Y otra vez. Y me dice, ya te he dicho que has perdido el vuelo. Anda, tira. Y yo le digo, se me cruza el cable. Esa es la realidad. Y le digo, y yo te he dicho que me voy a Lanzarote. Y dice, sí, sí. Pues a ver quién te recoge. Ya verás. Ella sube las escaleras y yo veo a un tipo que se sube en una máquina. Que era de estas que recoge maletas. Le veo ahí, que me mira un poco, debe ser que me reconoce. Me subo a su lado, en ese vehículo que no sé cómo se llama. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, mira, perdona. ¿Ves ese autobús de ahí? Es que me voy a Lanzarote. Se acaba de ir. Y es que voy a perder el avión. Me acerca si eres tan amable. Y el otro como que se lo piensa y dice, venga, venga, tira, tira. Por favor. Pues me hace caso y echa para atrás. Y cuando vamos a salir, baja como una loca, esta mujer. Ese pasajero está en el aeropuerto sin autorización. Lo que pasa es sobre su responsabilidad. Ah, ni puto caso. Tú tira. Que se nos va. Entonces él me dice, mira, chico, no te voy a ir porque me estoy jugando al puesto. Digo, lleva razón, no te preocupes. Y la otra. Te he dicho que subas, que no te vas a Lanzarote. Y yo, pues yo te he dicho que me voy a Lanzarote. Usted que pique, ¿eh? Me voy con todo esto con la mochila negra, en bermudas y una gorra. Y me pongo a pasear por el aeropuerto, la gente flipando, mirándome como diciendo. O sea, no entendían si era una cámara oculta porque estaba el de Upadans por allí, en Bermudas. Y voy buscando aviones de Spanner. De repente veo uno y digo, subo a la escalera y digo, perdón, ¿os vais a Lanzarote? Lanzarote dice, no, vamos a Estocolmo, pero ¿de dónde ha salido? Ah, perdón, perdón. ¿Y sabéis dónde está el de Lanzarote? Como si fueran autobuses. A esto que viene la señora gritando que no puede estar aquí. Digo, a mí no me saca de aquí nadie más que la Guardia Civil. Y me fui como a tres aviones, me llamaban mis amigos al móvil. Oye, ¿dónde estás? Estoy buscando el avión, dice el piloto que te espera. Digo, ya, pero es que no lo encuentro. ¿Dónde estáis? Pues aparcaos. Otro avión. ¿Hacia dónde vais? A Lanzarote. No, vamos a Palma de Mallorca. Digo, joder, ¿dónde está el avión de Lanzarote? Se va sumando gente, los de Securitas Direct o el de Seguridad de Aeropuerto. Y yo decía, yo me voy a Lanzarote. No me han enviado autobuses, yo me voy a Lanzarote. Se me cruzó el cable. Y ya hubo un momento, antes de subir al cuarto avión a preguntar, que vino un coche de la Guardia Civil, derrapó. Se me bajaron todos los humitos de estrella absurda juvenil. Y me dijeron, ¿dónde va? Y digo, ¿dónde ustedes quieran? A Lanzarote, por ejemplo. ¿Dónde ustedes me quieran llevar? Entonces me subieron en el coche, no me esposaron ni me detuvieron. Lo hicieron como todo muy amable. La otra estaba más quemada que la pipa un chino. Y me llevaron ahí al cuartelillo y me dijeron, ¿pero qué haces, chico? Digo, pues te lo voy a explicar. Le cuento todo esto. Y dices, que no puede ser. Me tenían que abrir un autodú. Dices, sí, te tenían que abrir un autodú, pero tú no puedes ir al aeropuerto. Y me dijeron, ¿quieres denunciar? Digo, no, hombre, no, no la voy a denunciar. Dice, a ti tampoco te ha denunciado. Digo, pues mira, esto queda así. Y menos mal que no había móviles porque si no, se hubiera hecho viral esto. Menos mal que si no hubiera grabado a la señora esa diciendo. ¿No ves cómo te he dicho que no te ibas a ir a Lanzarote? Me arrepiento. Y le pido disculpas a la azafata, que fue un malentendido. Ella no actuó del todo bien, pero yo actué peor y no se puede hacer eso. Ella está disfrutando. Y tú más. Y ahora vamos a la sexta patata de Agas Bravas. Ay, Dios. No quiero. Por cierto, gracias a Iván y a Perico por esta maravillosa anécdota. Gracias a ellos. ¿Ves? Era Perico, era Perico con quien estaba. No, no quite, no quite. Es que está buena. Es que lo he pasado muy mal con la anterior. Te has recuperado ya. No, me he recuperado por la anécdota de Lanzarote. Además, aquí la habéis puesto con saña, ¿eh? Esta te va a transportar a una isla. Es que huele, huele que pica. No sé si a Lanzarote o a otra. Guau, qué buena está esta. Guau. Es el primer plano, Pablo. Ahí. De la cara de un samurái. Miguel Ángel está sufriendo, pero en silencio. Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Este, además, el sabor no me gusta nada. El tabaco me habéis engañado. ¡Oh! ¡Uy! Bebe leche, Miguel Ángel. Hazme caso. No, leche no voy a beber. ¡Leche no voy a beber! ¡No voy a dimitir! ¡Acabaré bebiendo leche! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jordi Cruz. ¿Qué tal? Muy bien. Como ganador de MasterChef 1, ya sabes que yo te ayude bastante para esto, ¿no? Concretamente tú poquito, Jordi. Tú poquito. Bueno, de Sex Symbol a Sex Symbol, ¿cuál es el plato que sabes preparar con el que mojas más? Y no me refiero a rebañarlo, ¿eh? Pues no sabría qué decirte, porque me piden siempre que cocine, pero es algo que me reservo para cuando me vaya a casar. Pero no tienes un plato así de estrella, que digas tú este lo domino, una buena paella, un arroz, un buen postre. Venga, sí. Unas buenas carrilleras de cerdo ibérico con una salsa hecha a base de calvados. Calvados, un gran programa este de la Sexta, ¿eh? Calvados. ¿Solo eso? ¿Solo sabes preparar eso? Me decepcionas, Miguel Ángel. Bueno, y mi postre. ¿El postre que me hizo ganar la primera edición de MasterChef? Ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo. Ya han pasado tantos. Unas milhojas de cheesecake tropical. ¿Cómo pica esto, por Dios? Miguel Ángel ha disfrutado, bueno, está disfrutado, está recibiendo toda esta medicina, medicinado, de todas estas estropelías que ha cometido, como saltarse los controles en el aeropuerto, ir vagando como un zombie en Walking Dead por el aeropuerto. No, de eso no me arrepiento porque hay que tener anécdotas así para contarlas, pero qué idiota, de verdad. Qué idiota por mi parte. Diste un paso adelante. Fíjate que la gente está deseando siempre más bajarse del avión que subirse. Tú eras lo contrario. La gente siempre tiene ansia por bajar. Bueno, ¿qué tal vas? Voy jodido porque me ha subido ahí un poquito, así como por la nariz. No te vas a catarrar en un mes. Esto es lo bueno. Madre mía, esto hay que hacerlo en plena temporada de invierno, porque sales y como si vinieras de hacer una clase de hot yoga. Claro. Uy, 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 uy. Vamos allá por la séptima, no sé qué te parece. Ya del tirón, pero sin preguntas. Ah, ya hemos hecho la pregunta. Séptima patata para Miguel Ángel Muñoz. Es que nunca me da tiempo a ver si tienes más o menos. O sea, aquí tengo un mes y medio de salsa picante. Tienes el comodín, ya lo sabes. El comodín, pero me lo tendré que utilizar para la última, ¿no? El comodín. En las tres últimas las tenías. O sea, puedes tirarla ahora. Si te toca la Dabón, pues lástima, probarás otra más picante. Pero vamos a ver, pero el comodín es... Es que me pica. Ahora mismo se me ha metido el pico debajo de la lengua a la derecha. Arras. Arras. Sasar. Sasar abre para poco, cierra para final. No puedo más con... Oh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cobarde. Uno que checa. Venga, me la tomo. Esa séptima patata la copia en disco. Papá. Que hace pupita. Ahora hay gente de 18 años viendo el programa que dice, ¿qué hacen estos dos idiotas? O sea, qué absurdo. O sea, ¿cómo fue el pitch de este programa aquí a la SER? Es decir, oye, vamos a tomar unas patatas con picante mientras hacemos preguntas absurdas. Realmente es un formato españolizado de otro que existe ya, pero que el nuestro es el mejor. Claro. Porque allí lo hacen con otras movidas y no es igual. Oye, ¿le puedo quitar una miqueta? ¿Tú mismo? Si crees que eso te va a ayudar, tú mismo. Hombre, me va a ayudar un poquito. Es que estoy viendo aquí demasiado. Es que estoy viendo mucho. Espérale, que tío, cómo se las sabe todas, ¿eh? Cómo se nota que ha estado ahí conviviendo con siete parejas. Ha escupido... Ha escupido... Picante. Ha escupido todo lo escupible. Oye, en serio, esto pica, ¿eh, señores? Guau. Esto pica. O sea, poca broma venir aquí a promocionar Pekín Express. No, no, no. Esto es compromiso con el programa. Esto es compromiso. Es que no puedo, ¿eh? Bueno, venga, va. Te va a gustar. Esta está muy buena. Oh, ma. Bien, bien, bien. Me he manchado y todo. Bien, Miguel Ángel. Ahora te recomiendo que no te toques con la mano porque todo lo que toques con esa mano y te lo llevas a la cara, a los ojos, a la boca, ya te picará más. Miguel Ángel se ha puesto de pie. Está haciendo sentadillas búlgaras. Se le está deshaciendo el moño. No tiene sentido esto. No tiene sentido. Además que es que te van picando en diferentes lugares de diferentes maneras. O sea, esta, la anterior, me había subido. O sea, el tabasco se me ha quedado aquí en la lengua a la derecha atrás. La otra se me ha subido por la nariz. Esta directamente me está picando aquí, en el medio del pecho. Programa que se lleva cerca del corazón. Claro que sí. Y ahora te vamos a abrir el corazoncito porque la siguiente pregunta te la va a hacer una personita con la que no te puedes enfadar, que es mi hija, que la tengo de colaborador en este programa. Tiene ocho añitos y se llama Emma. Y te va a hacer una pregunta muy interesante. Pues a lo mejor sí me puedo enfadar, ¿eh? Vamos allá, Emma. Tiene enjundia la pregunta, ¿eh? Pues claro, es que, pues le voy a decir que es muy pequeña todavía para llegar a eso, que eso está en el, tiene ocho, pues esto serían diez años, por lo menos. Vale. Y eso es como el trabajo final de carrera. Ah, vale. El TFG y además la F le puedes cambiar, por otra palabra. Pero sí, cuando compartes muchas experiencias y se trata de compartir con el compañero, con la compañera a nivel sensorial, cuando utilizas tu instrumento, que es el cuerpo, como herramienta principal del trabajo, pues surgen ciertas sinergias y al final pasa lo que pasa. Lo entiendes, Emma, ¿eh? Sobre todo lo de las sinergias, que lo habrá entendido de ella muy bien. Esa palabra que siempre emplea una niña de ocho años. Pues nada, Miguel Ángel, es que me está gustando mucho esta parte final de la entrevista, porque estamos además entrando en cosas muy bonitas. Te estamos abriendo todos los orificios de tu cuerpo. Madre mía, de verdad. Y creo que podemos pasar a la Dabom, ¿no? ¿Salvo? No, no, voy a utilizar esto. ¿Va a utilizar el comodín? Es la primera persona que va a activar el comodín en este programa. Sí, lo voy a utilizar. ¿Tienes el riesgo de que si no, si te toca la Dabom, te la comes dos veces? ¿Cómo? Hombre, claro. Es decir, tú verás, te quieres librar de la Dabom. ¿Pero qué mierda es esta? Te puedo tocar una patata de la 1 a la 5 o la Dabom, tú verás. O sea, ¿y no hay una pequeñita casilla donde me libre de todo? No, nada. Pero eso es una farsa. No, te puedes comer la primera. Te toca la primera, es más suave. Tienes que tirar con fuerza. Pero te voy a decir una cosa. No vas a ver la ruleta. Tira. Estamos grabándolo por cámara. Aquí se ve perfectamente lo que va a salir. Y qué asco da cuando te enjuagas un poco. O sea, realmente es asqueroso. Pero es que no sé cómo quitarme esto de aquí. ¿Quieres tirar, no? Hombre, por supuesto. Porque además me hace mucha ilusión ser la primera persona que lo activa. Que no es que sea más cobarde. Fuerte, te aseguro. Mira, de aquí coge de uno de estos pitorros amarillos. Mira. Fuerte, de un pitorro. ¿Hacia qué lado? Al que tú quieras, da igual. Pero tira fuerte, fuerte. Vamos. A ver, pero voy a coger el número... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero voy a coger el número 4, que es mi número favorito. Pero no mires. Que me va a dar suerte. No mires. Este. Venga, tira fuerte. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. El Tabasco no. El Tabasco. No, el Tabasco es donde empezaba a palmar. Pero está a punto de la Dabón. Miguel Ángel Muñoz se las quería muy felices. Mira, cómo viene. O sea, ha tardado menos de 30 segundos aquí con muchas... Una, ¿eh? Hombre, claro, la patata está... No te calientes. Nuestro productor Sergio está echando el Tabasco en una salsa. No te calientes. No te calientes. El Tabasco en una salsa, el Tabasco en una patata. Caliéntate un poquito. Venga, ya, ya, ya. Perfecto. Pues la quinta y la Dabón. ¿Cómo? ¿La quinta y la Dabón? Hombre, claro. ¿Pero qué mierda es esta? No, está reclamando. Estoy inventando yo ahora. La quinta, la quinta. El Tabasco. Menos mal. Sí, sí, sí. La quinta. Hubiera sido... Te hubieras tomado la Dabón dos veces y hubieras activado el Comodín en otra. Pero esto está... Esto está muy mal pensado porque hay que tener una expectativa de poder ganar a la banca. Aquí siempre palmas. Podrías ganar con la 1. La 1 es la de la miel que hubieras ganado y nos hubieras hecho trizas. Un poquito más de agua, por favor. Si sois tan amables que me lo he acabado. Que no quiere leche, señorito. Es que no puede ser. Mira que lo he dicho. Digo, bebe leche. Nada, no. Solo agua. Venga, Miguel Ángel. Dale a la octava patata mientras voy a hacerte la pregunta última de nuestro reto. Venga, va. Joder. Te digo que esta pica menos que la Dabón. O sea, tú verás. Pica menos. Me refiero que no dudes. Me refiero que pica menos. Bueno, yo que voy a dudar. O sea, que voy a dudar. Si estoy aquí pencando lo más grande. Qué rico. Qué rico, Miguel Ángel. Pero es que esta se me ha quedado aquí. Pues ahora te va a ir al otro lado que te queda por activar. A la parte izquierda de tu garganta. Mientras tanto te voy diciendo cosas, Miguel Ángel. Tiene ningún sentido esta entrevista. No tiene ningún sentido. En el biopic de Bosé hiciste de Julio Iglesias. Muy bien, por cierto. Gracias. ¿Cuál es la parte que más te costó para meterte en el papel? Por diferente a ti. ¿La de Cantar o la de Faker? Bueno, no responde a esta pregunta. Has contado... Porque creo que no quieres. Has contado que un día coincidiste con Julio Iglesias, además, en una recepción organizada por la reina emérita Sofía. Así es. Bueno, no es que coincidiera. Es que nos invitó la reina a ambos a cantar. El emérito estaría en otra. En otra cosa, me refiero. El emérito estaba ahí también. Estaba ahí también. Ese que le tocaba, justo. Estaba el emérito y estaban los príncipes por aquel entonces también. Estaban el actual rey y la reina y estaba pues Doña Sofía y... Y Julio. Y bueno, estaba Julio y bueno, bueno, ¿por qué no te engañas? También estaba ahí. Sofía, ahora que está Julio aquí, venga, va, para compensar. Para que vean, Sofía, que no soy el único. Mira, mira, Julio. Pues sí, coincidimos. Él era la estrella más importante de todos los artistas que allí cantaban. Y yo era la más joven. Y fue muy bonito, muy especial. Y quién me iba a decir a mí que 15 o 20 años casi después iba a interpretar a Julio Iglesias. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Se está haciendo ahora la serie completa de Julio. Se está haciendo desde Estados Unidos. Espero poder hacer como mínimo el casting. ¿Te he oído decir que te encantaría hacer de Julio? No me encantaría. Muero por hacer ese personaje otra vez y mejor, con más tiempo y contando la historia desde el principio al final. Porque además tenemos muchas cosas en común. Los dos hemos jugado al fútbol. Los dos hemos cantado. Los dos hemos hecho pelis. Los dos habéis estado con la Reina Sofía. Y muy cerca. Muy cerca. Todo encaja. Como un puzzle sideral. Pues te voy a dar un reto final. Que yo creo que podrás superar. Que es que te cantes una cancioncita haciendo de Julio Iglesias. Ya que has imitado al rey de manera excelsa. Me vas a quitar el puesto a mí, de hecho. Pues la mítica canción Soy un truán, soy un señor, haciendo de Julio Iglesias. Con una letra que he modificado para ti, por supuesto. Te la voy a pasar ahora mismo. Es esta. Te la puedes ojear, nada, 20 segundos si quieres. Es la canción mega conocida. Soy un truán, soy un señor. Vamos a soltar el karaoke y en este momento Miguel Ángel Muñoz se transformará en Julio Iglesias. Así, así me pregunta. Yo te doy paso. Yo te digo cuándo estás. ¡Muera! Me encanta. ¡Lleva! Vamos allá. ¡Joy! Venga, Miguel Ángel. Echame una mano. Venga, ya. Vamos allá. Venga, ya. Yo era mamá. A un señor. Experimentando el dolor. Y es que yo, para papa, amo la vida, amo el ardor. Mamá, mamá. Amo la vida y amo el ardor. No, era mamá, no señor. Con el... Por favor. Y lo sabes, mira. Es un desastre. Cántalo. Recita la frase que te voy a decir. Pero cabrones, dice, con el ojete. Al ardor. No, no, lee bien. No, perdón, con el ojete al vapor. Yo era mam y ahora un señor. Y es que yo amo la vida. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, Julio? Digo, Miguel Ángel. A ver, cuenta. Estas gentes que de repente te vienen como en estos bretes. Pero te voy a decir una cosa. Te has ganado que me tome la número 8. ¿Se va a tomar la número 8? Sí. Fuera de carta. Esto es aún un eulito. Vamos a tomarnos la da bomb en las bravas. Miguel Ángel. ¿Mí? ¿Qué? Por favor. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí. Esto, claro que sí. Estas gentes, estas gentes que me ponen estos retos va por España. Porque va por ustedes y por las bravas. Qué buena leche. Ya sin ninguna necesidad se toma la da bomb, lo cual te honra mucho más. Hombre, no me puedo ir aquí sin tomármelas todas. Os lo habéis currado. Dios, Dios, Dios. ¿Cómo picas tú? No había ninguna necesidad. Pero un momento, me la como yo y te la comas tú. Sí, por supuesto. Por favor. Tú te la comas así, como si nada. No me comas nada. Miguel Ángel, te has hecho acreedor de saltarte cualquier control policial que quieras para coger un avión. No es que te esté animando a hacerlo, pero lo podrías hacer. Poder hacer el papel de Julio Iglesias en su serie. Y, por supuesto, de entrar en el Hall of Flame de nuestro programa. ¿Ya has ganado la medalla de las bravas? Miguel Ángel Muñoz. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Vamos a estar enganchados a Pekín Express en Max. Tenéis que verlo, de verdad. Está. Yo me he visto dos, pero ya estoy ansioso por ver el resto de los capítulos. Programazo. Fino. El placer no ha sido mío. Os agradezco muchísimo esta promoción. No está pagado. Max, ya solo por esto tenemos que hacer la siguiente juntos. Menos es Max, pero en este caso Max pica es Max todavía. Max es Max. Y a ver si te veo a ti en la siguiente edición. Aquí se sella el acuerdo. Casting por lo menos. Me encantaría. Adiós. ¿Cómo pica, no? Oh, Dios.